Mañana hay una sesión más de la Comisión de Investigación en el Congreso sobre el caso PSOE, el caso Coldo, y mañana comparece la presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, expresidenta del Gobierno de Baleares, donde la trama tuvo un campo de actuación muy importante. En primer lugar, decir que el Partido Socialista, que preside esta comisión, está intentando tapar la información, ocultar la información, no facilitar el trabajo de los grupos en la Comisión de Investigación, y no en vano, convoca mañana por la tarde a la presidenta del Congreso, un día después de las elecciones en Cataluña, para que el ruido sea el mínimo posible y algunos grupos no puedan venir. En cualquier caso, el Partido Popular va a estar en esa comisión y le vamos a preguntar, para que diga alto y claro, la vinculación del Gobierno de Armengol, del Gobierno Socialista de Baleares, con la trama. Aquí no estaríamos, en esta comisión de investigación, no estaríamos si el Gobierno de Baleares, de Armengol, no hubiera abierto la puerta a la trama, cuyo cabecilla era Coldo y miembros destacados del Gobierno. La realidad es que el aval que supuso el Gobierno de Baleares, el aval que supuso Armengol para la trama, hizo que pudiera trabajar con otros gobiernos. El Gobierno de Armengol contrató por 3,7 millones de euros a la trama, a soluciones de gestión, a la trama encabezada por Coldo. Y la estafaron, pero lo preocupante no es que la estafaran, sino que ella, después de la estafa, avaló a la empresa para que pudieran seguir contratando con otras administraciones. Y no solo no contenta con eso, intentó que ese pago a esa empresa no fuera con fondos del Gobierno de Baleares, sino que lo pagara la Unión Europea. Y cuando el escándalo era tan mayúsculo, no pidió un céntimo de devolución y no hizo los trámites oportunos para que la trama devolviera el dinero. Por tanto, podemos decir que sin el aval de Armengol hoy no habría caso. Por tanto, tiene que dar muchas explicaciones y muchas razones para que los españoles entendamos esa vinculación de la tercera autoridad del Estado, que hoy debería haber dimitido después de este escándalo.